¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me desesperas! ¡Buen día, Blue! ¡Tito, Blue, González! ¡Qué necio! ¡Las vitaminas te hacen bien! ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ándele! ¡Ah! ¡Reservado para Blue! ¡Libros del Guacamayo Azul! ¡Sí, estamos abiertos! ¡Qué disfrutes el libro! ¡Gracias, linda! ¡Bye, nena! Sí, mamita, me encantaría visitarte. ¿Pero quién va a cuidar a Blue? ¡Madre! No hay lugares para Guacamayos. Aquí está tu chocolatito, Blue. Así como te gusta. Además, no me gusta dejar a Blue con quien sea. Y no tengo quien les mide mal. ¿Por qué no me gusta? ¡Ah! Ha sido más consentido. Amo mis bombones chopeaditos en chocolate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Vaya, vaya! Pero si es mi Guacamayo Teto favorito. Ay, sí, muy graciosas y muy maduras, ¿no? Oye, mascota, ¿a dónde vas a emigrar este año, eh? ¿Al comal de la cocina? Lancen toda la nieve que quieran. Me protejo, me protejo con este campo de fuerza mágico. Llamado vidrio. Es lo que hace que estemos calientitos aquí. Mientras ustedes se congelan el... ¡Nakas! ¡Nakas! ¡Arara! 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 ¿No le pasó nada? ¡Qué bárbaro! ¡Qué frío está haciendo allá afuera! ¿Está buscando algunos libros? ¿Libros? ¡No! ¡No! He viajado casi diez mil kilómetros, buscándolo a él. Julio Monteiro, doctor en ornitología. ¡Uh! ¡Es magnífico! ¡Uh! 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 ¡Linda! ¿Y este qué? ¡Linda! ¿Se está comunicando con él? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya me presenté y eché las plumas de mi cole hacia la izquierda para afirmar su dominio! Pues yo no le entendí nada. Entonces, doctor Monteiro, ¿qué es...? ¡Ay, doctor! ¡No me digas así! Solo dime Julio. Oye, tu guacamayo es un ave muy especial. De hecho, hasta donde sabemos, Blue es el último macho de su especie. ¿En serio? Sí. Y hace unos días encontramos una hembra. Ahora tenemos la esperanza de juntarlos para conservar la especie. ¡Uh! ¡Oh! ¡Pues sí! ¡Seguro! ¿Cuándo la traen para acá? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ella está en Brasil! ¡Blue debe viajar a Río de Janeiro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Río! ¿Brasil? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! Yo jamás dejo a Blue ni un segundo. Soy su madre. ¡Ay, no! ¡Como que no me entendiste! Ya todo lo arreglé. Tú irás con él en cada etapa del viaje y yo estaré con ustedes. Julio, sé que solo haces tu trabajo Pero es que Blue, Blue es medio payasito Y aquí ya tenemos nuestra rutina Y como que no nos late viajar mucho De hecho, ni siquiera vuela ¿Pero cómo no va a volar? Es un espécimen perfecto ¿Qué es lo que haces? Tranquila, sus instintos naturales siempre afloran ¡Espera, espera, no! Bueno, casi siempre ¡Blue! ¿Qué clase de doctorcito eres? Venga, Che Lo tienes muy domesticado Y fue muy gentil de tu parte Venir aquí a dar de grasnidos Y lanzar a mi ave Mejor aguacándola a la doctor Lo siento mucho, lo siento mucho Pero, espera, Linda, Linda Es una oportunidad única Que tengas buen viaje Linda, ¿me quieres escuchar un minuto? Si no hacemos esto Toda su especie ¡Se va a extinguir! ¿Lo puedes pensar?